En este video vemos un ejemplo de la variedad de música calera en Calejara, Calejera, en España. Ya que pensé que este sería un buen video para elegir porque es algo que una persona escucharía y vería cualquier día en las calles de España. Proporciona una sensación de disfrute y escuchar la música calera que la gente puede realizar con pocos instrumentos. Creo que este video se relaciona con mi tema porque va al día de la música en España yolo que una persona que vive ahí probablemente escucha regularmente. También me gusta que se parece a la cultura de la música española y cómo se pone en acción. Y también para mí me gusta que el video muestra diferentes bandas de las calles. Entonces es interesante que las otras personas que tocan diferentes tipos de música con instrumentos diferentes también. Un ejemplo es una guitarra y los drums en diferentes lugares también. Este video es uno de mis favoritos en todo el proyecto porque es especialmente interesante para mí y mis ideas por el proyecto.